Yo soy la doctora Karina Corona Antonio, soy la actual responsable sanitario del Hospital General Regional Número 1 del IMSS de Cuernavaca. El plasma forma parte de los componentes de la sangre que tenemos todas las personas, en su mayoría una parte líquida que contiene una serie de proteínas, entre ellos factores de coagulación, hormonas y lo más importante en este caso, los anticuerpos. La funcionalidad del plasma es básicamente porque es el que nos da nuestra memoria inmunológica, es decir, todo lo que nos exponemos en toda nuestra vida desde antes de que nazcamos, cuando tenemos contacto con la sangre de mamá, nosotros empezamos a generar defensas, empezamos a generar anticuerpos porque todo aquello extraño a nuestra persona genera una respuesta inmunológica. Entonces todo eso queda registrado en nuestro expediente que es el plasma. Como tal, el plasma por sí solo se transfunde a pacientes que tienen deficiencias por algunos factores de coagulación o que tienen altos riesgos de sangrado, pacientes con cirrosis que precisamente tienen problema para la producción de este tipo de productos en la sangre. En el caso del plasma convaleciente, la mayor utilidad es que toda aquella persona que ya estuvo enfermo de COVID-19 genera anticuerpos y genera estas defensas de forma natural y entonces todo esto queda en el plasma. Cuando nosotros tenemos algún paciente con cierta gravedad que ya se les ofreció otras terapéuticas, el darles el plasma implica darles una barrera de defensa más para tratar de neutralizar a la enfermedad. Para donar plasma básicamente es cumplir nuevamente con los criterios para cualquier donación de sangre. Son pacientes desde 18 años hasta 65 años que pesen más de 50 kilos. En el caso de mujeres no deben de haber tenido ningún tipo de embarazo, inclusive si tuvieron abortos tampoco pueden realizar la donación. Personas en general sanas o que no estén tomando algún medicamento, pero si llegan a ser hipertensas o diabéticas también pueden hacer la donación siempre y cuando estén controlados. Y en el caso de diabéticos que no utilicen la insulina, asmáticos que no estén actualmente con ningún tipo de crisis o que en el último año no hayan tenido algún episodio de crisis y que no tomen algún medicamento de forma regular. Y si realizan alguna actividad física de forma regular, pues sería lo ideal. Este día se creó finalmente para celebrar a todos aquellos que a lo largo del año hacen esta labor tan importante que es el dar un componente que puede salvar vidas. Que es evidente, que hace la diferencia en la salud de una persona y le ofrece una oportunidad de vida a alguien. Entonces este día, que en este caso ya lo vamos a festejar el 14 de junio, que es el Día Mundial del Donador, pues es un recordatorio a todas esas personas ya que finalmente sigan haciéndolo porque la necesidad de sangre, la necesidad de plasma, de plaquetas y en este caso del plasma convalesciente, pues sigue siendo algo prioritario y que va a implicar que se salven una vida. Ahorita como tal en el IMSS hemos tenido cuatro donadores, ya tenemos dos más en puerta para programar su donación. Y este, el contacto es básicamente a través del banco de sangre directamente, ahí les brindamos la información de forma personalizada. Se les hace una valoración, este, previa a la donación para ver si realmente cumplen con los criterios para ser donantes. Una valoración médica, una valoración de venas y este, en algunas ocasiones se toma una muestra de sangre. Entonces, aquellos que no tengan la prueba, bueno, lo que se requiere es tener una prueba positiva que nos demuestre que sí estuvieron enfermos de COVID y en el caso de, para agendar una cita para donación, tenemos que tener también una prueba negativa, donde nosotros ya corroboramos que el paciente está recuperado. Si el donante no es derechohabiente o no tiene la posibilidad de hacerse la segunda prueba, el IMSS los capta y les realiza la prueba a fin de poder captarlos como donadores. Pues los invitamos a todos a que den esa oportunidad de vida. Aquellos que ya superaron la enfermedad, saben por lo que pasaron, saben que en determinado momento, si algún familiar o alguien cercano o alguien conocido tuviera esa necesidad de plasma, ustedes pueden hacer la diferencia. Acérquense a los bancos de sangre, siempre estamos ahí abiertos a darles la información necesaria y que no se queden con ninguna duda y no desechen la oportunidad de donar. Gracias. 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 Gracias.